Música Hola que tal mi gente, mi amigo de redes sociales Estamos nuevamente aquí en un programa más de Backstage Como siempre tenemos grandes invitados Y hoy tenemos a una agrupación que bueno está marcando la diferencia Una música que a muchos nos gusta Y la verdad queremos compartir con todos ustedes Bueno pero debemos que ya se presenten Hola que tal, buenas tardes Hola buenas tardes Erson, yo soy Jimena Ausa Vocalista y fundadora de Queens Again La única banda de metal experimental Con alineación femenina de la ciudad de Cúcuta Acá está mi compañera Hola como están, mi nombre es Sara Tarazona Y soy la bajista de la banda Estoy muy feliz de estar acá con ustedes Y al mismo tiempo orgullosa de pertenecer a esta banda de mujeres Bueno si, es curioso ver una agrupación Siempre uno se acostumbraba a ver agrupaciones de este genio De rock, heavy metal Y como usted dijo Una música experimental, heavy metal experimental Y más que todo mujeres Siempre uno ve hombres Pero es muy curioso Y más en la ciudad de Cúcuta Que no es una ciudad Que consume esa clase de música Así es, sí Ha sido un reto Digamos que sostener el proyecto En realidad el proyecto nace Por primera vez A partir de otra banda preexistente Que se llama Metalhead Quien pues desde hace unos años Unos diez años Tuvo pues alguna participación En la escena local Con una alineación casi también femenina Por completo Y pues la fundadora de esa banda Quiso retomar el grupo El proyecto hace como unos cuatro años Ella lanzó una convocatoria Buscando una vocalista Y bueno, algunos de mis amigos Yo acababa de regresar a la ciudad Porque yo estuve viviendo en Cúcuta Me fui muchos años a Bogotá Regresé y algunos de mis amigos Empezaron como a proponerme Para el proyecto Pues con tan buena suerte Que digamos que me alineé Dentro de la filosofía de esa banda Pues estábamos con una mujer Digamos que ellas decían Con actitud arrasadora en la escena Y que pues tuviera buena voz Y buena escena Pues para interpretar canciones Principalmente de heavy metal Aunque también hacíamos covers De bandas con el género De trash metal Y bueno Más que todo se movía Entre sus dos Heavy y trash Pues por razones internas No pudimos salir en vivo Y pues yo decidí conformar Otro proyecto Que se llamó Siren Silent Esa sí era De alineación Completamente femenina Y pues Llegamos a estar en los sitios Pues digamos De mayor reconocimiento Acá locales de rock Estuvimos en eventos importantes Como el barí Como Bueno varios Conciertos que se organizan En la escena underground Del metal En los bares también De rock Sin embargo Pues a mí Digamos que el proyecto No me terminaba de cuajar Porque estábamos haciendo Covers Hacíamos covers De grandes bandas Hacíamos covers De bandas Como Black Sabbath Como Maiden Como Judas Sin embargo No era nuestra música Y entonces Pues yo realmente Lo que quería Era que nosotras Pues como Teníamos una alineación Pues de mujeres Músicos muy buenas Pudiéramos hacer Nuestro proyecto Yo termino saliéndome De mi banda Y un año después Bueno Estábamos haciendo Este nuevo intento Y súper bien Porque pues ya tenemos Ahorita nueve temas propios Sí Y nos denominamos Metal Experimental Porque no nos hemos encasillado Solamente en uno De los géneros Sí Como ser solamente Heavy o Thrash Sino que estamos Experimentando con varios Subgéneros Entonces estamos Tocando temas que suenan Como Power Metal Como Blues Como Rock and Roll Hace poco tuvimos Un evento Donde pues había Varios compañeros músicos Pertenecientes a otras bandas Muchos de ellos Se acercaron a felicitarnos Así Dimos Mira que bien Están sonando Y bueno Ahorita pues se vienen Cosas Presentaciones importantes Para la banda Y qué bueno Que ustedes abran Estos espacios Para que la gente sepa Que existe algo más Que la música comercial Que habemos mujeres Así como ahorita Igual que estamos También destacándonos Como en temas deportivos En el fútbol Y demás También en la música Y además acá en Cúcuta Hay muchísimo talento Sí Y que ahora también Lo que se hacía Las mujeres se están destacando En diferentes facetas Y ahorita La música popular Se ha ido también Catapultando con bastante Artistas femeninas ¿No? Así es ¿Cuántos años ya En este proyecto De Queens? Con Queens Estamos Hasta ahorita Somos babesitas En diciembre Vamos a cumplir Nuestro primer año Sin embargo A pesar de ser No era joven Pues hemos estado Ya en presentaciones En varios festivales Acá locales Hemos estado En Pamplona Ahorita en noviembre Tenemos otra presentación En Pamplona Y pues el siguiente paso Es obviamente Empezar a grabar Nuestros discos Empezar ya pues A darlos a conocer De manera masiva Por las redes Y pues por las plataformas Musicales Y pues Quisiéramos poder llegar A algunas otras ciudades Para mostrar el proyecto ¿No? Actualmente pues Lo chévere es que Todas estamos haciendo Parte de la composición Incluso hay un tema Muy muy bueno Que es un hard rock Y nace de una propuesta Que precisamente Hace Sarita En el bajo Nuestras letras También tienen Como unos mensajes Especiales No son como letras Repetitivas Onzas o comerciales Sino son mas profundas ¿No? Bueno Sara ¿Cómo ha sido Ese experimento O ha sido Esa experiencia De estar en una agrupación De este De este género No se si de pronto Es tu fuerte O te gusta otra música Bueno Realmente Yo soy más De rock clásico Yo escuchaba Escucho Dance and Roses Bon Jovi Linkin Park Este ACDC Realmente yo no Escuchaba metal ¿Sí? Sin embargo Pues Por parte de la baterista Que se llamaba Darby Me hicieron una invitación A la banda Es que necesitamos Una bajista Y yo Pero metal ¿Cómo será? Pero bueno Experimentar cosas nuevas Siempre nos da la oportunidad De abrir nuestra mente Y pues Entré a la banda Y me gustó muchísimo Comencé a conocer Un poco más de mí Y a agarrar Esa confianza Que tal vez necesitaba En un pasado Para poder Lucirme Y brillar Con Quincy Gay Entonces ¿Cuántas ¿Cuántas chicas Conforman la agrupación? Bueno Actualmente Las niñas Son los han conformado Con cuatro mujeres Una en la batería Sin embargo En ciertos momentos Nos suple Un gran baterista También de la ciudad Que es Javier Casaliego Que además Es nuestro director musical Vaya saludar A nuestro amigo Javi Casaliego Que el hombre Pues está En sus eventos ¿No? Muy ocupado ¿Para qué lo esperamos Javi? Además Javier Es la media mitad de mí Es mi pareja Entonces Pues él nos aporta También mucho Con todo lo que es La parte de composición La parte ya De la estructura musical Yo personalmente No soy músico Gracias a Dios Tengo como un buen oído Y compongo esa punta Del oído Pero mis compañeras Si entienden Obviamente El tema de los acordes Y demás Y él nos instruye mucho En esa parte Está Dani Andrea Daniela Quien desafortunadamente No nos pudo acompañar Saludos Dani Te queremos mucho Dani Pues digamos Que ha estado conmigo En los tres proyectos ¿Cierto? En Metalhead En Siren Y ahorita Y pues espero que Siga conmigo Y con la banda Por mucho mucho tiempo Dani Sin lugar a dudas Es la mujer guitarrista Más talentosa De todas las regiones Increíble O sea Multe instrumentista ¿No? Ella Pues no En realidad Pues ella toca todo Pero en escena Sale solamente con la guitarra Y siempre que salimos A una puesta en escena Y los chicos Que incluso músicos De gran categoría Siempre dicen Guau Entonces Pues para ella Para nosotros Esa es una gran Ficha En nuestra movida En nuestra puesta en escena Al igual que Sara Porque pues ahorita También tiene una expresión Única De unos bajos Que no son simples Entonces Creo que el hecho De que seamos No solamente mujeres Que pues por el hecho De ser mujeres Puede ser atractivo El tema Sino que ya Cuando se escucha Pues en realidad Estamos mostrando Que tenemos Una trayectoria También Sí Y pues Hemos tratado De ser muy dedicadas Con los ensayos Nos fluye Hay buen feeling Dentro de la banda Y pues hasta el momento Teníamos una Una corista También Que era la cuarta Integrante Mujer Y pues ella Ahorita va a empezar Algo personal Entonces pues Quedamos solamente Entonces por ahora Como estábamos alineados Una baterista Una bajista Una guitarrista Y pues Estoy yo en la voz ¿Cómo ha sido ese recibimiento Del público De la gente Donde se han ido Se han sentido Cómodas Porque es muy curioso Ver una agrupación 100% Hecha de mujeres De este género Porque siempre hemos visto Música popular Música vallenata En este caso Las diosas Las de Patricia Terán Pero una banda De este género De rock Mujeres ¿Cómo ha sido ese recibimiento Tanto en la industria Y las personas Que nos han contratado Los empresarios? Bueno Yo acá quiero hablar Más que por el hecho De ser mujeres Digamos que es Es una situación Y es que Los músicos De rock O de metal O de géneros Alternativos Que no son como Tan comerciales Pues en la zona Estamos un poco Ocultos ¿Cierto? Y desafortunadamente Digamos que para poder Estar en sitios comerciales Por ejemplo Nosotros tuvimos la oportunidad De presentarnos en Always Ahorita también vamos a estar En un sitio muy comercial Entonces Pues a ti Obviamente El dueño del lugar Siempre te va a pedir Pero coloque unos covers ¿Sí? Entonces Pues es tener que estar Un poco condicionados A que para poder Mostrar lo tuyo Tu creación Tu talento Tu propuesta Pues a veces también Hay que ocuparse De mostrar algo Que la gente reconozca Pues para poder Captar el público Pero eso pues No solamente Nos pasa a nosotros Les pasa a muchas bandas Hay bandas Que son muy radicales ¿Sí? Incluso hace unos días Yo hablaba con unos amigos Que iban a tocar En un bar Donde vamos a tocar Nosotros próximamente En la comarca De uno de los mejores bares De rock de la ciudad Y él Pues nos decía No, es que no podíamos Porque no logramos acordar Que nosotros No tocábamos covers ¿Sí? Incluso en algún momento Esa era mi posición Al principio Yo decía No, no vamos a tocar covers Porque es nuestra música Pero también entiendo Que para que conozcan El proyecto Es necesario Y bueno Y también Lo bueno es que Nosotras hacemos los covers Pero le metemos Nuestro estilo ¿Sí? Entonces tenemos los covers Por ejemplo Como Whatsapp De Porn and Blood So Unstoppable Como decía Con nuestro sonido Heavy metal Y ya Pues mostrando Un poco nuestro sello ¿No? Bueno Dime El recibimiento Que nos han dado Nosotros Pues Por parte de las demás bandas Ha sido positivo Hemos recibido bastantes Comentarios de apoyo Diciendo que no Que no nos rindamos Que sigamos luchando Por el proyecto Que somos muy buenas Entonces eso nos anima Y nos motiva a seguir Trabajando por lo nuestro Y la verdad Pues sí Ha sido un positivo Recibimiento Sí Lo importante ¿No? Que la persona Poco a poco Vaya aprendiendo A consumir Esta clase de música Que la música En general Todos los géneros La música Siempre Pero La gente Aprende Y poco a poco Van llegando A gustar Este Este género ¿No? Y más que todo En Cúcuta Pues Cúcuta No es Digamos Una Ciudad Muy rockera Digamos Bogotá Bogotá Es Digamos Un 95% De rock Javi metal Muchos grupos De Javi metal De rock Entonces Es Es Saber Ir llegándolo Poco a poco Que los toalistas Están naciendo Ustedes ¿No? Así es Estamos bebecitas Sí La idea Sí Es seguir Obviamente Componiendo También estamos Tratando Pues hay algo También particular Y era que Inicialmente Las composiciones Estaban Completamente En inglés Sí Y eso También De cierta manera Pues la gente Decía como Chévere Está chévere La música Pero pues se perdía Como el mensaje Sí Entonces Lo que hicimos Fue Incorporar En todas las letras Uno Dos frases En español Incluso Hay una canción Que pues es como De las más Pegachentas Que terminamos Como en los ojos Y todo el mundo Termina Como Porque es muy Muy pelajosa Y esa Prácticamente Casi que toda La canción Es en español Entonces Pues pensamos En el inglés Porque pues es Un idioma Más universal Porque para el género Y pensando Como en la proyección De la banda Pero también Hemos sido versátiles En poder Meter los Los dos idiomas Y creo que eso También Le da un sello De diferencia Al grupo Sí Le da ese Ese toque Diferente Y para ir Llegándole Al público De pronto Los que No pronunciamos No conocemos Muy bien En inglés Van consumiendo Ese Ese producto Muy bien Bueno Y cómo ha sido Esa Esa trayectoria Como Algunas composiciones Ya de ustedes Canciones Inéditas De ustedes Sí Como te decía Tenemos ya Nueve temas El primer tema Que se compuso Se llama Music is back Y precisamente Nace Pues como Digamos que En ese Intermedio En esa transición Donde pues Yo me salgo De Siren Siren Que era Mi banda Y vuelvo A retomar Con otro Proyecto musical Y como Esa ilusión De volver A estar En la música Porque cuando Yo me salí De Siren Pues yo dije No ya Perdón Ya no quiero Nada más Ya 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 Renuncio a este tema De la música Pues a pesar de que Tenía una experiencia Importante Como cantante De hace unos Buenos años Pero ya dije Ya Déjémoslo hasta acá De este tamaño No funcionó Y listo Y pues siempre Tuve como el sueño De una banda Femenina Entonces cuando Otra vez se abre Como la oportunidad De Queens again Que incluso también Pues por ahí Viene el nombre De la banda también Como Reinas de nuevo Otra vez Estamos acá Pues Music is back Es como La música está de vuelta Entonces habla Habla de eso Además porque Pues yo también Decido salirme De Siren Porque se me juntaron Muchas cosas O sea Primero estaba un poco Inconforme Porque estábamos Haciendo covers Segundo estaba un poco Enferma De salud Tenía también Una pena emocional Ahí por un tema Laboral Familiar Entonces estaba muy down Y volver a A cantar Y volver a A pensar En un proyecto musical Como que Abrió la esperanza Nuevamente Y eso La canción De la tristeza Que sentía Por haber dejado A las chicas La letra De la canción Dice I am feeling so psycho Porque me siento dolorida Yo me siento muy triste Porque estoy dolorida Porque tuve que dejar A las chicas Y las chicas Me refería A las sirenas A la primera Elisiana Hoy en día Pues en realidad Conservamos De la alicinación De Siren Siren A tres Tres integrantes Y siempre 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 Te has destacado En esa música Siempre te ha gustado Esa música O tú cuando entraste A este género Yo bueno Voy a cantar Este género O cantabas Otras clases de género O siempre ha sido El rock Sí Siempre ha sido El rock Siempre ha sido Mujer de rock Siempre ha sido Mujer de rock Incluso Digamos que Una de las primeras Bandas Que hubo acá En la ciudad Haciendo heavy metal Que se llamaba Mythology Pues yo fui La vocalista La alineación De esa banda Era espectacular Estaba León Ardo Gebelbiz Que hoy en día También estaba vigente También con su proyecto Estaba Miguel Niño En la batería También un gran baterista O sea Siempre he tenido La buena fortuna Digamos De haber estado Como en proyectos importantes Pero Siempre estuve Siempre he sido Cantante de rock Y pues Digamos que Por el tipo de voz Que tengo Pues se me ha facilitado Como el heavy Los tonos altos Y pues el heavy Es muy histriónico Es muy Es muy teatral Entonces Eso es también Algo que a mí Me gusta mucho Poner En la puesta En escena Ir narrando la canción Y ir transmitiendo Un sentimiento Y a Sara También te ha gustado O simplemente Te fue gustando Esta clase de música Cuando te integraste Al grupo Al inicio Sí fue como El golpe Dije Bueno Algo diferente Pero Poco a poco Me comenzó a gustar Comencé a disfrutar Ha sido más rock Un rock Más suavecito Más suavecito Sí Pero cuando Entraba por ejemplo A las presentaciones Yo veía que la gente Se volvía loca Y me explicaban Sabes que es un poguedo Sabes que es aquello Sabes que es aquello Sabes que es lo otro Y yo No ¿Qué es eso? Y veía la gente Toda loca Así como que Disfrutando la música Y yo ¿Qué nivel? ¿Qué energía? Al inicio Me llegó a sorprender Muchísimo Pero ya después Me comencé a acostumbrar Y luego ya después Yo quería estar ahí Con ellos Entonces pues fue Como Escalando Hasta que me gustó Bueno Se acerca 2025 Metas para El próximo año 2025 Para la agrupación Pues no Mira yo creo que Sin lugar a dudas Lo primero que tenemos que hacer Y que incluso Tenemos a un gran amigo El maestro Camilo Cano Que cada rato Nos dice Él tiene un estudio ¿Cuándo vamos a grabar? La realidad es que Pues bueno Todas dependemos Obviamente De un trabajo Los tiempos Que en los que uno dispone Muchas veces Son solamente las noches A veces ya Uno llega en la noche A veces al ensayo Ocho de la noche Ya no vale un peso Pero bueno Es el amor por la música Que hace que uno Saque el tiempo Hace unos días Por ejemplo Salíamos hasta las once De la noche Que ya de verdad Uno la da toda Y hasta el final Pero si queremos Seguir componiendo Seguir mostrando Que la gente Pues nos siga conociendo Así nos toca Seguir presentándonos En sitios comerciales Ir alternando con covers Porque es la estrategia Y entre Cover y cover Irá nuestra canción Y la gente Empezará a reconocerlas Por otra parte Pues digamos Que algo que yo Rescato de la música Que estamos haciendo Como te decía Un rato Hace un rato Es que Pues no es la letra Común No es la letra Que es lo predecible Como el reggaetón O música más popular Que te dice las cosas Directas Que haras O que simplemente Hablan de temas Un poco superficiales Y cotidianos Nosotros tratamos De tocar temas Un poco más profundos Y precisamente Es la razón Por la cual El metal A veces ha sido Tan poco Cusgado Criticado Como un tabú Porque precisamente Es el género El único género Musical Que se ha atrevido A hablar de cosas Que son tabú Para la humanidad Entonces hablar De la muerte De la oscuridad De los sentimientos Incluso de tristeza De agobio De un ser humano Pero pues eso También hace parte De la vida Incluso hace poquito Escuchaba a alguien Que participaba En un festival En el festival Más grande De metal Que hay en el mundo Que se llama El backing Donde decía Que la gente Va a desayar Como a desestresarse Va como a una terapia Y decía Que es el único sitio Donde uno pensaría No pues esto Es una trifulca No la gente Es amor y paz Porque allá Bota toda la energía De la pesadez De su vida Y es parte También de nuestra vida Poder expresar Que no todo es bello Y hermoso Que también hay cosas Que pesan Pero que también Hacen parte De esa vida Que debemos llevar Sí Que bueno Para muchas personas Que no conocen Esta clase de género Ya la llaman Música rebelde Así es Por lo que tú decías Que expresan muchas cosas Y de pronto Con cosas cotidianas O cosas que le suceden O historias Que suceden Entonces muchas personas La llaman Música rebelde ¿Qué piensas tú Sobre eso? ¿Qué piensas tú? Sí Es que yo era Una de esas personas Que pensaba así Que yo decía Pero ¿Por qué les gusta Ese género? ¿Qué encuentran ahí? ¿Por qué entienden? Porque tampoco entendía Lo que cantaban Hasta que luego Conocí que existen Los culturales Que hay un montón De cosas En el metal Para los cantantes Y yo Ah, ya Ya entiendo ¿Por qué es esto? Ya entiendo ¿Por qué es lo otro? Y ahora Esa música Que en algún momento De mi vida Pues me parecía loca Ahora me comenzó a gustar Y ahora la disfruto Y uno se pone a analizar Y esas grandes agrupaciones De rock Conocidas ¿No? Y usted se pone a conocer Iron Man O bueno Otras agrupaciones Y usted se pone a ver La historia Detrás de De los intérpretes Y son personas Que han tenido Maltrato Han tenido Una u otra Situaciones Y es la manera De ellos expresarse ¿No? Sí O todo lo contrario También Mira que Muchas veces Se piensa Que en el metal Pues eso Hay como mucha gente Que de pronto Son como Digamos Como desubicados Socialmente Pero por ejemplo Nosotras particularmente Hablando de nuestro proyecto Sarita es abogada ¿Sí? Dani es No pudo asistir Dani te queremos Dani no pudo asistir Porque es Odontóloga Es odontóloga Es especialista En periodos Y tiene más Puestos que un bus Y se la pasa Haciendo cirugías Ahorita venía Una gente de Estados Unidos A operarse con ella Yo soy ingeniera Darby es comunicadora social Javi pues es organizador De eventos Entonces Mucha gente piensa Que Uy los de heavy metal No pues son Satánicos Son marihuaneros Son vagos Son delincuentes Y resulta que no Y yo Por ejemplo Mis bandas favoritas De metal Por ejemplo Iron Maiden Yo digo El señor Es piloto ¿Sí? O sea Maneja un avión O pilotea un avión Es además Tiene presiones Como astrofísico O sea Es gente que en realidad Es muy culta Y en realidad Es como Un prejuicio Que se piense Que el rock Está vinculado Con muerte Satanismo Drogadicción Y demás ¿Sí? Entonces Hay que cambiar También un poco Como esa forma De ver Y en realidad Entender que sí De pronto Los rockeros Si somos rebeldes Porque somos las personas Que como que No les gusta Como lo Que está Así en masa Nos gusta Algo más Digamos Un poco diferente Que nos caracteriza Y eso está bien Porque que seamos personas Es lo más chévere De este planeta La diversidad Y la diferencia Porque yo creo que En toda la creación De la naturaleza No hay Ni un árbol Que tenga una hoja Igual que la otra ¿Sí? En esa diversidad Es que está Pues lo bonito De esta creación Inclusive Una de las De las bandas Muy conocidas En Colombia Que bueno Ya gana muchos premios Como es Los actores apelados Sí Andrea Echeverry Una mujer Que la consideran Por sus vestimentas Su fachada Su Estrovertida Y eso Estar en la En la banda Y ser La cantante De esa banda La llevó A liberarse De pronto Porque ella Cuando pequeña Contaban su historia Que sufrió mucho Fue muy pobre Y tuvo muchas Consecuencias En su vida Y eso A ella la ayudó A través de la música Y a través de De su música Ese género ¿No? El rock Así es Es que De hecho A través de la música Es que yo Como persona Después de un día De estrés laboral Después de un día De complicaciones familiares Como todas las personas Nosotros tenemos Nuestros problemas Me puedo Sentir Tranquila Y en paz Deslizando mis dedos En el bajo Con la música Entonces Es algo Es como terapéutico Al mismo tiempo ¿No? Sarita canta muy lindo Pregúntale De su experiencia En Factor X Familiar Por favor Porque Bueno Que nos cuente Un poquito De esa experiencia Sarita canta bellísimo Bueno Es que yo Vengo de una familia De músicos Pues es un tema Que casi no toco Porque Mi papá se fue De cielo Y él era Pues integrante De la familia Entonces digamos Que después de que Él falleció Yo dije Ya no quiero Saber nada De la música No quiero volver A tocar un instrumento Me alejé de todo Cuando Darby me comentó Lo de la banda Yo dije ¿Será? ¿Será que vuelvo? ¿Será que no? No sé Pero pues había Como una motivación Por dentro Gritándome Que lo necesitaba Que ya necesitaba Sí Exacto Liberarse Entonces volví otra vez A la música Y adivines Sorpresa Me entero yo Que donde nosotros Ensayábamos En La Guardia Mi papá iba a tocar Cuando él tenía La banda A la universidad Y yo Ay Dios mío O sea Qué coincidencia Fue como si mi papá Me hubiera enviado A ese lugar Y se sintió muy especial Muy bonito Y pues sí Con la familia Estuvimos en Factor XF Pasamos la primera etapa Pasamos para la segunda Pero los niños Nos ganó Y nos equivocamos En las canciones Y obviamente Los jurados Eso fue No los convenció Y salimos Pero De ahí en adelante Si desde niña Lo que era Profesores de canto Me intentaron Enseñar la guitarra Pero pues realmente Yo soy más de percusión Y de bajo Sí Mi hermana Sí le dio con el piano Mi hermana también Es cantante Mi mamá también Es cantante Y toca la guitarra Mi papá era Guitarrista Baterista Tocaba todos Los instrumentos De todo Sí Bueno Mis amigos Hoy tenemos O tenemos Unas invitadas Muy especiales Bueno Ellas son Conforman Cuatro integrantes ¿No? Sí Bueno Podríamos decir Cuántos integrantes Mujeres Bueno A veces Alterna Nuestro amigo Javi Javi Casadiego Y una agrupación Y una agrupación De género rock Javi metal Una agrupación Que está creciendo Y bueno Esperamos el apoyo De todos ustedes Dos amigos Sabemos que En las redes sociales Hay mucha gente Que le gusta este género Bueno Ahí está Para que apoyen Esta agrupación Cucuteño Todas son de Cúcuta ¿No? ¿O no? Yo soy de Bogotá Y quiero aprovechar No se me nota Por el dialecto Que estás haciendo Como la invitación Al seguimiento También quiero contarles Que ahorita En el mes de octubre Va a haber un momento Muy especial Que es un animal fest Que se está organizando No sé exactamente Va a ser un domingo de octubre Se informará Oportunamente Va a ser en el malecón Quiz Gay Se va a presentar En vivo Pues en malecón En el día Va a ser genial Y pues Además una causa Súper linda Porque pues El aporte es llevar Comida Un juguetico Alimentos Para un peludito De pronto adoptar Entonces pues también Ahí va a ser una oportunidad Muy importante Para nosotros De salir Pues ya Como a una puesta En escena Donde pues va a ser masiva ¿No? Bueno Mis amigos Hoy unas súper invitadas En nuestro programa Bank State Bueno Les queremos agradecer A todos ustedes Sabemos sus ocupaciones De sus diferentes Trabajos Que bueno Nos hubiera gustado Que sean Toda la banda Pero sabemos Las ocupaciones Pero para la próxima Cuando ya saquen Sus sencillos Saquen sus promocionales Aquí Nuestro estudio Está A la orden Para ustedes Muchísimas gracias Gerson Fernando Gracias por el espacio A todos los seguidores ¿Dónde la pueden conseguir O cómo la pueden conseguir En las redes sociales? Bueno Nosotros En realidad Tenemos un poquito Descuidado Las redes sociales Pero bueno Yo tengo un perfil En Facebook Y en Instagram Por Jimena Y allí pues generalmente Estamos haciendo Las publicaciones También tengo un canal Que es como Jimena Usa Pero Jimena Con X Usa Con Z Pero allí Generalmente Subo como Los videos De las presentaciones Y pues hay material De la banda Esperamos Tenemos el Instagram Y aparece como Queens Again Tal cual Ahí nos pueden seguir Nos pueden escribir Si quieren realizar Algún proyecto Con nosotros Estamos aquí A su disposición Para seguir enriqueciendo Pues la cultura Aquí cucuteña Animamos Primeras comuniones Bautismo Bueno Ahí está Una agrupación De Netamente Mujeres Una agrupación Rock Aquí en la ciudad De Cúcuta Bueno Algo más Para agregar En este Día tan especial Nada Que viva el metal Gracias Bueno mis amigos Hoy unas súper invitadas Aquí en nuestro programa Back Esta agrupación Que bueno Está marcando La diferencia Ahí poco a poco Va sembrando Su semillita Y sabemos Que mucha gente Aquí en Cúcuta Le gusta Este género Y bueno Esperamos que la apoyen Así que Queens Quince Quince Again Como Reinas De nuevo Ah bueno Ahí está Un nombre Muy Apenas para ellas Lo que son Reinas del rock Bonito Bueno mis amigos Ha sido hoy un placer Para todos ustedes Estas grandes invitadas Tenerlas aquí En Back Este Así que ya lo saben Síguenos en todas Nuestras redes sociales Estaremos Con Back Este Ya lo saben ustedes Amigo artista Lo que están Están realmente invitados Ustedes cantantes Músico Pintor Artista Plástico Bueno Están realmente Inmitados Aquí en nuestro Programa Back Este Bueno Chicas Muchísimas gracias Y por acá nuevamente A la banda Gracias Un placer conocerlos Y de verdad que Muchas gracias por Promover el arte Y bueno Y la cultura Acá en la ciudad Muchas gracias Bueno mis amigos Hemos llegado A un Al final De un programa Más De Back Este Esperamos Que nos sigan ahí En todas nuestras Plataformas Digitales Nos estaremos Encontrando Nuevamente Chao Chao Y como la despedida Eso Chao 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 Chao